En referencia al alza de los costos de medicamentos que ha venido señalando la ciudadanía, tras la llegada de la pandemia, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor en Baja California Sur, Walter Alejandro Montaño Chávez, explicó que la institución que dirige tiene la facultad para atender denuncias de abusos al consumidor, pero no para gestionar en sí el precio de los medicamentos. En el aspecto de medicamentos no existe una canasta básica de medicamentos, por lo tanto, no podemos regular el precio, ni podemos sancionar o, en este caso, intervenir en el costo de los medicamentos. Sí podemos hacer una gestión de mediación, de exhortar a que no aprovechen este tipo de situaciones como pandemias, plagas, infecciones, cuestiones de salud graves. Lo que la Profeco sí puede hacer es exhortar a las empresas del sector farmacéutico a ser sensibles con el panorama actual, ya que los vigilantes o responsables directos de retirar, aprobar medicamentos en el mercado o, en su caso, sancionar o clausurar empresas farmacéuticas son la Cofepris y la Coepris. Se sabe que algunos medicamentos relacionados con el habido de la sintomatología provocada por el COVID-19 sí subieron de precio, algunos de manera muy ligera, otros se encarecieron. Pero en gran parte el alza de los precios se debió al desabasto que se presentó con el consumo excesivo de los mismos y el costo que conlleva reponer su surtido en el mercado. Productos como paracetamol, la hidroxicloroquina, conocida comercialmente como plaquenil, que al parecer es el medicamento que consumía Donald Trump. Recibimos una denuncia vía telefónica sobre un negocio en particular de farmacia. Esta denuncia se les interpuso una medida precautoria, únicamente era porque no exhibían el precio al público. Esa era una falla que no se considera grave. Se les puso una medida preventiva, la corrigieron. Sin embargo, este tipo de sanciones o de medidas llegan a una sanción económica alrededor de los 10 mil pesos. Walter Montaño invita y exhorta a las personas a hacer sus denuncias correspondientes sobre el establecimiento, proveedor o servicio del que se sientan afectados, ya que la denuncia, que además puede ser anónima, dice, es el motor que impulsa las acciones de la Procuraduría Federal del Consumidor. Con imágenes de Bismarck Moirón para CPS Noticias, Héctor Romero.